Campolobers esta receta queda súper rica para desayunar o para tomar café por la tarde Hoy para desayunar voy a preparar unas paspas lojanas, tengo aquí harina le voy a agregar un poquito de mantequilla, les voy a agregar un poco de sal, azúcar voy a agregar también un poquito de agua tibia voy a ir removiendo hasta conseguir una masa bastante homogénea si ya no puedo removerlo con la cuchara voy a meter la mano para amasar así me quedó la masa, miren está súper suave, ahora la voy a hacer bolitas y las voy a extender con el rodillo o también se las puede extender con la mano ahora voy a hacer bolitas, la masa ya no se pega y yo hago las bolitas de esta forma intentando hacerlas más o menos todas del mismo tamaño así me quedaron, ahora las voy a extender con el rodillo a ver si me salen bien redonditas ya tengo el aceite caliente, ahora las voy poniendo a freír no tarda mucho en hacerse, hay que darles enseguida la vuelta les quito el exceso de aceite y las voy pasando por azúcar así me quedaron las paspas, esta vez las acompañé de azúcar si prefieren también le pueden poner este canela al azúcar para aromatizarla y quedan deliciosas tradicionalmente en mi casa las sabíamos comer con panela rallada y quedan también súper ricas mis campolovers si les gustó esta receta ayúdenme a compartir el video síganme en mis redes sociales como Casa Campo en Facebook y en Youtube si les apetece suscríbanse también a mi canal estoy en Instagram también como LlamoCV así que les mando las gracias por su apoyo y será hasta la próxima adiós